Oración para todos los días. Día 5. Consideración. Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozara de esa visión beatífica terrestre, la paz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella paz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma, más no por eso dejaba ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensamos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. Soberana María, que por tus grandes virtudes, especialmente por tu humildad, merecisteis que todo un Dios escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hacen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh Dulcísima María Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Hola familia de la calle, soy Pillao Rodríguez y aquí están las aspiraciones de todos los días, novena de Navidad. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Osa piensa suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un Niño débil muestre fuertes brazos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh Raíz Sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo Niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh Niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño venga en tiempo cercano. Ven que ya José, con arelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo. Consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado. Mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Postrado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya y a todos nuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, píelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte todas nuestras miserias. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén.